La de los TikToks, ¿ya sabes cuál? Ahí está sonando algo, ¿escuchaste? Sí. No sé qué fue. Yo tampoco sé qué fue, pero estuvo espeluznante. ¿Qué fue? No sé. Fue un lamento ahí. ¿No fue de tu celular? No, no fue mi celular, pero sí escuché un lamento. Mira, pues alguien nos hizo la broma. Alguien nos hizo, nos hizo, se están manifestando los espíritus chocarreros de Limea. Antonio Reyes, locutor de Reactor 105, compartió con sus seguidores en redes sociales que cuando se encontraba al aire, se escuchó un extraño sonido que quedó captado en la cabina de radio. Bueno, finalmente me pasó. Hoy nos asustaron en la cabina de Reactor 105. Mis compadres de testigos, no nos explicamos qué diablos es ese lamento, escribió en Twitter. Antonio Reyes, cuando es el programa Detonador en Reactor, la frecuencia del Instituto Mexicano de la Radio, en el 105.7 de FM. Y durante el episodio del viernes 30 de junio, mientras se encontraba con Vince, el cantante de Rebel Cats, se escuchó una especie de lamento. Luego de que compartió el audio de lo sucedido, los seguidores de Antonio Reyes le dijeron que el sonido sí se escucha extraño. Yo estuve atento hoy a la transmisión, ya que no trabajé. Y si se escuchó el lamento quejido, ¿quién sabe qué diablos fue eso? Señaló uno de los radioescuchas. Ah, sí, ya había escuchado historias alguna vez de que asustan ahí en el Imer, pues está el Panteón de Hoco ahí a un lado, ¿no? No sería extraño. Recuerdo que alguna vez, un operador de ahí comentó que vio una sombra bailando, escribió alguien más. Hubo otros que dijeron que fue un gato, incluso las tripas de los conductores. Sin embargo, Antonio aclaró que el sonido no venía de un aparato. Hace esto sin embargo.